Hasta el viernes 28 de febrero estará en su cargo la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda. El Consejo de la Capital será el encargado de escoger al nuevo funcionario que se espera tome posesión en mayo. La actual funcionaria asegura que las condiciones para escoger a la nueva cabeza del ente de control cambiar. De acuerdo con la actual personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, quien además estará en el cargo hasta el próximo viernes 28 de febrero, una de las condiciones que cambió en el Consejo de Bogotá para escoger al personero distrital es que los puntajes de los exámenes ya no serán públicos. Este es un concurso público y la publicidad precisamente permite la transparencia, la objetividad y la imparcialidad. El presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que los puntajes eran privados para garantizar imparcialidad. La calificación que le da el Consejo a cada aspirante en la entrevista. No se vea interferida por otros resultados. Este año la calificación para escoger al nuevo personero distrital está dividida así. Doctorado 100 puntos, maestría 60 puntos y especialización 30 puntos. El doctorado no necesariamente debe estar relacionado con temas de la defensa de los derechos humanos. La inmensa mayoría de las personas que hacen carrera de derecho tienen doctorados relacionados, de pronto no directamente con el derecho, pero con ciencias sociales, con temas que pueden ser relacionados con la función de personero. Los puntajes que se han asignado al tema académico, pues no le dan igualdad de condiciones a todos. 462 personas se presentaron al concurso de personero distrital. El 22 de marzo será el examen de conocimiento y se espera que el nuevo funcionario se posesione en mayo.